Don Benito se convierte en sede de la semifinal provincial del tercer concurso de institutos de secundaria obligatoria de Extremadura. Programa regional sobre prevención del uso de drogas en el ocio y tiempo libre de los adolescentes extremeños. El concurso está organizado por la Fundación Académica Europea de Yuste y el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata con la colaboración del Ayuntamiento de Don Benito. Con este concurso se pretende que la comunidad educativa y con ello los jóvenes en general se vean beneficiados tanto en salud como en su rendimiento escolar y en su vida en general de la práctica de hábitos de vida saludables bajo el lema Jóvenes, mucho por hablar. El objetivo general es el de favorecer procesos de intervención encaminados a la erradicación, sensibilización y prevención de causas tendentes al consumo de drogas. El tema propuesto para este concurso ha sido el del uso recreativo de drogas. Los alumnos han realizado trabajos consistentes en presentaciones en PowerPoint respondiendo a la temática propuesta tales como qué son las drogas, dependencia y tolerancia por consumo de drogas, riesgos derivados del uso recreativo de drogas, las drogas no sólo afectan a quienes las consumen, motivos de consumo y motivos de no consumo, consecuencias a corto plazo y a largo plazo, desarrollo de propuestas para prevenir el consumo de drogas y unas conclusiones finales. En la semifinal provincial, donde participa el Instituto Donoso Cortés de Don Benito, se disputará el puesto para la final que se celebrará el mes de mayo en Mérida.